Qué triste estoy, amor, por esta despedida Será que tengo miedo de no volverte a ver Qué triste será Dios, besos de despedida Que te bendiga Dios, amor, cariño de mi vida Y cuando ya no estés, te juro mi vida Te recordaré que en cada momento yo te llevaré Dentro de mi pecho y de mi corazón Y cuando ya no estés, te juro mi vida Te esperaré en cada mañana me despertaré Buscándote cerca y tal vez lloraré Y tal vez lloraré Con esta despedida Más cuando la esperas, amor, de volver algún día Y cuando ya no estés, te juro mi vida Te recordaré que en cada momento yo te llevaré Dentro de mi pecho y de mi corazón Y cuando ya no estés, te juro mi vida Que te esperas, amor, de volver algún día Y cuando ya no estés, te juro mi vida Y cuando ya no estés, te juro mi vida Y cuando ya no estés, te juro mi vida Y cuando ya no estés, te juro mi vida ¡Cobre! Y cuando ya no estés, te juro mi vida Y cuando ya no estés, te juro mi vida Ximé el Padre midnight, tus besos das mal Snap' mundial En mi pecho que en cada momento yo teikeré En mi pecho yo te esc